A pesar de todo el ruido que envuelve al siempre autodestructivo entorno culé, la Liga sigue adelante y para el Barça tiene que empezar mañana por la noche. Por suerte o por desgracia, el balón volverá a rodar en el Camp Nou ante el Villarreal y Koeman se estrenará como míster en partido oficial. Parece que la tónica será la misma que en la corta pretemporada que ha efectuado su equipo, con un cambio de dibujo táctico y es que con el holandés se instalará el doble pivote en el equipo, presumiblemente con Busquets y De Jong de inicio y Pjanic en la recámara. Seguramente, y a pesar de buscar un nuevo goleador en el mercado, la delantera es donde más variantes tiene el técnico, aunque parece que Messi, Griezmann y Coutinho son fijos. En la defensa, en cambio, reside la máxima preocupación culé. Van a jugar los cuatro que encajaron ocho goles en Lisboa y es que parece que aún no tienen recambio. En la portería, la novedad va a ser neto, debido a la baja de Ter Stegen por lesión, que muy probablemente se prorrogará hasta el mes de noviembre. Por su parte, un Villarreal renovado va a viajar a Barcelona con toda la tranquilidad para intentar pescar en río revuelto. El nuevo equipo de Unai Emery ya ha jugado dos partidos de Liga, ha ganado uno y ha empatado el otro, por lo tanto, aún no conoce la derrota y encima llegará al Camp Nou más rodado que su rival, que aún sigue en pretemporada. A pesar de que el técnico vasco aún no ha ganado nunca en el estadio barcelonista, confía mucho en sus hombres y su preparación para saltar el estadio mañana por la noche, y es que para ellos es ahora o nunca. Albiol parece que va a jugar con una máscara, con Funes Mori en la recámara, tras romperse la banariz en el partido de la jornada anterior ante Leibar. Estupiñán podría debutar con su nuevo equipo en el lateral derecho, y también parece que el míster vasco va a optar por seguir con el doble pivote, parejo Coquelén, aunque el estado físico del francés genera muchas dudas. En ataque, dos puñales se van a encargar de inquietar a Neto, Gerard Moreno y el exbarcelonista Paco Alcácer. Partido de los grandes mañana en el Camp Nou, en una liga que se prevé como una de las más disputadas de los últimos años. ¡Que ruede el balón! ¡Gracias!